Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Les saluda Justín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana. Los gallos de Querétaro se dejaron empatar en el último minuto a un gol frente a los camioneros del Puebla. Aún así, el equipo emplumado mantiene el liderato general. En otros resultados, la sorpresa de la jornada fue la goleada de 3x0 del Atlas sobre las Águilas de la América. Cruz Azul y Chivas empataron a uno y la noticia de este momento es que Pedro Caixinha ya fue destituido de su cargo por los malos resultados en este torneo Apertura 2019. Mientras que el equipo de los Pumas venció 2x1 a los Diablos Rogos del Toluca y respira a su director técnico, el señor Miguel González Michel. En otros resultados en el fútbol europeo, a destacar que bueno, Irving El Chucky Lozano marcó gol en la derrota de su equipo de 4 goles por 3 frente a la escuadra de la Juventus de Turín. Del mismo modo, comentar que el equipo del Real Madrid empató 2 goles frente al Villarreal y lo mismo, el conjunto de los Asuna de Pamplona igualado a dos tantos frente al Barcelona. Así es que amigos de RR Noticias, les mando un fuerte abrazo. Estas son las noticias deportivas de este fin de semana.